El Real Madrid se ejercitó en la tarde del viernes en Valdebebas en la que fue última sesión de trabajo antes del derbi que este sábado a las 8 de la tarde Mourinho y sus hombres disputan en el Vicente Calderón Una sesión en la que Cristiano Ronaldo aquejado de algunas molestias se ejercitaba aparte El portugués que saltaba al terreno de juego calzado con zapatillas y no botas de fútbol solo tocó balón en este momento cuando aún no había empezado la sesión en sí porque después Cristiano Ronaldo estuvo realizando carrera continua en solitario alrededor del campo de Valdebebas donde sus compañeros sí trabajaban de manera colectiva Tras unos minutos corriendo el 7 madridista se retiraba para seguir trabajando pero ya en el interior de las instalaciones Por lo demás Arbeloa, Marcelo y Modric no saltaron al terreno de juego En cuanto al resto vimos a Essien ejercitarse con el que era el grupo más numeroso y el que desde el principio trabajó a un ritmo más intenso En este grupo estaban también los cuatro porteros E igualmente Casemiro que después de debutar ante el Betis en el Bernabéu había viajado a Dortmund con el primer equipo Porque en el otro grupo estaban ocho de los titulares en Dortmund Higuaín, Varane, Ramos o Zil, Kedira, Xabi Alonso, Coentrao y Pepe Junto a Rui Faría, este grupo hacía hincapié en estos primeros minutos en los estiramientos Aunque enseguida el balón hizo acto de presencia con el habitual ejercicio de rondos En el que a los ocho titulares se unían los porteros Jesús y Casillas Y como siempre muy pendiente de las evoluciones de sus hombres El míster del Real Madrid, José Mourinho, al igual que el resto del cuerpo técnico Una última sesión de trabajo seguida también con mucha atención Por los medios de comunicación presentes en este entrenamiento en vísperas del derbi Atlético Real Madrid